Música 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 Seguirán como ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria Mi alma cantará de tu amor sin final Esbiranos y para siempre más Seguirán como ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria Mi alma cantará de tu amor sin final Esbiranos y para siempre más Con mi corazón, mi cura de amor, me alabaré, me alabaré, me alabaré. Gracias.